Muy buenas alumnos, aquí Virgen Quimbrado una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a estudiar la nomenclatura y formulación de estrés. Los estrés como vimos en el vídeo de ácidos son unos derivados de estos y por lo tanto hay que entender la formulación de los ácidos carboxílicos para ahora entender la formulación de los estrés, así que es conveniente que vayáis al vídeo de la lista de reproducción correspondiente y volváis a este una vez que entendáis cómo se nombra un ácido. Si ya lo entendéis podemos continuar. Muy bien, esta es la primera molécula que vamos a nombrar. Como veis tenemos aquí el grupo éster que es este trozo de aquí y es muy parecido al grupo de un ácido que como ya sabemos el grupo ácido es así, OH, y aquí tenemos la opción de unir distintos grupos de cadenas de carbonos. Sin embargo aquí la diferencia que hay es que tenemos el hidrógeno sustituido por una cadena R, ¿de acuerdo? Una cadena distinta de un átomo de hidrógeno. En este caso tenemos unido esto de aquí que es CH2CH3. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer para nombrar un éster es saber cómo se llamaría el ácido del que viene, o sea, esto provendría del siguiente ácido. Así. Entonces tenemos que saber primero cómo se llamaría este ácido y una vez lo sepamos podemos pasar a nombrar esto de aquí. Y esto de aquí ya lo hemos estudiado en el vídeo anterior sería conocido como ácido acético. Una vez que ya tenemos la formulación del ácido correspondiente vamos a pasar a nombrar esto de aquí. Le vamos a quitar la parte de ácido y le vamos a quitar la parte de ico. Por lo tanto vamos a dejarlo como acet, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a colocar ácido al final de y el sustituyente que haya en esta parte. Como tenemos un etano, dos átomos de carbono, sería un etano, vamos a colocar de etilo. Y esto de aquí es el nombre del éster que veis aquí arriba, acetato de etilo. Y así con todos los demás. Muy bien, esto que estamos viendo aquí es otro éster, tenemos aquí el grupo COO y en lugar de un hidrógeno tenemos un grupo sustituyente que en este caso es este de aquí. Por lo tanto vamos a buscar cuál es el ácido del que provendría. Es este, tal cual vamos a copiar la misma estructura y aquí en lugar de este grupo le vamos a poner una H. Por lo tanto tendríamos que nombrar este ácido, que ya debemos de saber nombrarlo por el vídeo de ácidos y sería ácido 2-hidroxipropanoico. Esto de aquí es el nombre de este ácido, por lo tanto ahora vamos a ver cómo nombramos el éster. Simple y llanamente, igual que antes, vamos a quitarle el ácido, el ico y al final pondremos ato. De modo que será 2-hidroxipropanoato de... y ahora tendríamos que nombrar este grupo de aquí, que como ya hemos visto en el vídeo de alcanos se conoce como isopropilo. Así que colocamos isopropilo. Y esto de aquí es el nombre de esta molécula que hay aquí arriba, 2-hidroxipropanoato de isopropilo. La primera molécula que vamos a resolver a partir de nombre es esta, benzoato de metilo, y para ello tenemos que buscar cuál sería, pues por comparación, el ácido benzoico. El ácido benzoico, como ya vimos en el tema de ácidos, sería tal que así, un benzeno con la estructura de ácido COOH. Esto sería el ácido benzoico, pero como no es un ácido sino que es un éster, benzoato de metilo, vamos a venir a este ácido, le vamos a quitar el hidrógeno y le vamos a enganchar un metilo, CH3. Por lo tanto, esta estructura de aquí es el benzoato de metilo. Ahora nos vamos a enfrentar a esta molécula de aquí, el 2-aminopropanoato de metilo, y bueno, pues vamos a buscar entonces de nuevo cuál sería el ácido 2-aminopropanoico. El ácido 2-aminopropanoico, si volvemos al tema de ácidos, sería un ácido con tres átomos de carbono, propanoico, ¿de acuerdo? O H, en la posición 2, un amino, así que colocaríamos aquí NH2, y ahora nos dice que es un éster, 2-aminopropanoato de metilo, de modo que tenemos que quitar este hidrógeno y colocar aquí un CH3. Y esta estructura de aquí de nuevo es este nombre, 2-aminopropanoato de metilo. Y hasta aquí la clase de nomenclatura de ésteres. Espero no haber ido muy rápido, yo insisto, la carga pesada de esta clase es la anterior, la de nomenclatura de ácidos, porque una vez que se sepa nombrar el ácido, ya nombrar un éster es prácticamente trivial, como habéis visto. Se le quita la parte de ácido, se le quita la parte de ico, se sustituye por ato, y se le añade el sustituyente que haya en lugar del hidrógeno. Es bastante simple si ya se sabe formular un ácido. Así que es por eso que esta clase es un poquito más breve. Yo espero que os haya resultado útil. Si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. ¡Gracias!